Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos una creadora que con sus ilustraciones ha recorrido el mundo. Veremos hoy su proceso creativo con ustedes, Alina Ilustra. Experiencias Lanix, hoy con Alina Ilustra. ¡Acción! Pues bienvenidos a Experiencias Lanix. La verdad es que muy, muy, muy entusiasmada de la entrevista que vamos a tener porque es una persona que hace unos dibujos espectaculares. En las redes la encuentran como Alina Ilustra. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manu. No, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, la verdad es que después de ver las ilustraciones y todo lo que ha sido, por ejemplo, tus redes sociales, que te han llevado a hacer muchísimas cosas que quiero que nos platiques, la verdad es que el honor es nuestro. Ay, muchas gracias. Me emociona. Graduada de la Universidad Nacional con una maestría en Barcelona. Es un posgrado, sí. ¿Un posgrado? Sí, es como la mitad de una maestría. Nosotros le decimos posgrado maestría. Como especialización, sí. Una especialización. Sí, en Barcelona. Pero empieza la historia de ustedes, aunque no lo crean, de una muchacha que era muy, muy, muy penosa. Por ahí me dijeron que eras muy penosa. ¿Quién te dijo? No, me lo dijo un pajarito, fíjate. Pero quiero que nos platiques justamente cómo decidiste entrar a la Universidad Nacional, cómo decidiste diseño y cómo cambió todo eso. Bueno, esa es una historia que ya he contado como tres veces en público. Sí. Pero siempre la cuento porque es muy casual. Y es que resulta que a mí me gustaba mucho dibujar de niña. Entonces, mis papás me regalaban muchos materiales en Navidad y en cumpleaños, como esos estuches que uno abría y tenía marcadores, colores. Obviamente todo de pésima calidad, pero pues eran muchas cosas. Y yo era feliz con eso. Entonces, un día cuando tenía 10 años, le dije a mi papá, oye papi, ¿qué carreras estudia? ¿Dónde toqué dibujar? Y me dijo, diseño gráfico. Y yo, voy a ser diseñadora gráfica. ¿A los 10 años? A los 10 años. Y siempre que me decían, la pregunta típica de un adulto cuando conoce a un niño es, ¿y qué vas a hacer cuando grande? Y yo, diseñadora gráfica. Siempre. Pero no sabía que era un diseñador gráfico, nunca había conocido uno, no sabía que era diseño gráfico. Y me enteré cuando entré a la universidad. O sea, fue un estudio. O sea, tú entras a la universidad y a ver cómo me va. Claro. O sea, yo me presenté a diseño gráfico y en la Universidad Nacional hay que pasar muchos filtros. Y el filtro más grande y el más importante es en un examen general. Y después de pasar ese examen general, yo me presenté dos veces. La primera no pasé, la segunda sí. Y ahí te daban a elegir una opción, que era de las carreras de artes, cuál ibas a elegir. Entonces estaba diseño industrial, diseño gráfico, artes plásticas. Y yo tenía que elegir una de esas tres. Y a mí me dieron ganas de elegir artes plásticas. Y mi papá estaba detrás. Y yo, papi, ¿qué será mejor, artes o diseño? Y me dijo, ¿quieres ser profesora toda tu vida? Porque no he visto más artistas plásticos. Como que era un gremio súper cerrado en ese entonces. Y yo, bueno, diseño gráfico. De pronto me sale más trabajo por ahí. Y tiene que ver como también la presión de tu entorno. Y como uno también toma muy en cuenta la opinión de todo mundo. Exacto, sí. Y es difícil esa parte, ¿no? Sí, también es como que siempre se busca agradar a las personas que son importantes para ti. Entonces para mí mi papá era como un faro. Siempre su luz me dirigía. Entonces yo, de hecho, ni siquiera nunca cuestioné que era diseño gráfico porque mi papá me dijo. Entonces yo ya sabía lo que iba a hacer en mi vida. Pero nunca investigué ni nada hasta que llegó el momento ya de entrar a la carrera y enfrentarme. ¿Dibujaste algo? O sea, ¿practicaste ese dibujo antes de...? ¿Trataste de hacer ilustraciones antes de entrar a la universidad? Yo hacía dibujos. No sabía que existía la profesión de ilustrador. No conocía a nadie que fuera ilustrador. Hacía dibujos para mí. Y en el colegio era como, ¡ay, tú dibujas bonito! Te pago y me haces mi caricatura. O haz las carteleras. Haz el dibujo del desfile. Cosas así. Entonces yo era la que hacía las carteleras. La que me pagaban por hacer las planchas de dibujo. Esas cosas. Pero pues no sabía que había como una profesión de eso. Y lo curioso es que cuando entré a la universidad y me enteré como que era diseño y vi lo que hacían mis compañeros, dejé de dibujar. ¿Por qué? Porque me achicopalé. Me intimidaba. ¿Pero por qué? Porque mis compañeros tenían un nivel que, de hecho, muchos habían estudiado como por su cuenta aparte. Y cuando hacían como retratos o cosas de la realidad, les quedaba muy perfecto. Y yo pensé que eso era un indicador de ser bueno. Como que quedara tal cual como la realidad. Y pensé que yo no había podido hacer eso bien. Porque yo pintaba mi realidad. O sea, desde mi visión. O pintaba o dibujaba. Y te interrumpo ahí tantito. O sea, por ejemplo, ya ahorita lo viviste sin esa etapa como que literalmente dejaste de dibujar. ¿Cuál sería una recomendación que tú le darías a alguien que está descubriendo justamente su pasión? Y justamente tiene esa comparación de sus alrededores. ¿Qué les dirías hoy con tu experiencia? Hoy con mi experiencia, uf, bueno, más adelante te iba a contar, pero... ¿Lo puedes contar ahora? ¿Lo puedes contar ahora? Durante mi universidad, pues más o menos cuando llegué a quinto semestre, volví a dibujar. Porque me forcé, o sea, me metí en un proyecto que me exigía dibujar. Pero después de eso, y me gradué, entré a trabajar. Y me enfrenté a la crítica de personas que yo conocía que eran eminencias. Como gente muy dura en el tema. Y desde ese momento me dieron muy duro y yo me lo tomaba muy emocional. Entonces no podía separar lo emocional, el sentimiento que tenía, de lo profesional o de la práctica. Y me rompieron el corazón. Entonces dejé de dibujar por cuatro años más o menos. Tuve un bloqueo creativo de cuatro años. Y fue terrible porque yo después, ahora, desde mi lugar, pienso como hubiera aprendido tantas cosas en ese momento si no me lo hubiera tomado tan personal. Y hubiera seguido haciendo mis cosas sin miedo. Porque yo seguía haciendo cosas pero con miedo. Y es diferente cuando tú te acercas al trabajo con amor a si te acercas con miedo o con comparaciones. Entonces, mi consejo sería no tomarse nada personal. Obviamente, poner atención a las críticas que te permitan mejorar en tu trabajo sabiendo desde dónde viene. Porque es diferente que alguien te critique desde la envidia. O que te critique desde, de verdad, quiero que mejores y creo que esto lo puedes hacer mejor. Entonces, no me gusta esto que hiciste y puedes hacerlo mejor. Es diferente. Entonces, saber cómo, qué cosas tomar para mejorar. Y pienso que lo importante es seguir y aprender. Siempre estar dispuesto a aprender. No creer que uno se las sabe todas. Y tampoco desanimarse en el camino. Y eso es supremamente valioso de que lo compartas porque, pues bueno, uno puede que se lo tome muy personal. Y ahorita las redes sociales te exponen. Y la verdad es que hay gente que no es tan agradable en redes sociales, que a lo mejor no tienen el mejor corazón ni las mejores intenciones. Y desafortunadamente es a las que uno a veces les presta más atención. Justamente estábamos platicando hace un par de semanas en otra experiencia en Lanix, de el tema de la aviación. Es algo que yo estoy muy cercano porque me toca volar por mi profesión. Me toca volar muy seguido. Y cuando un vuelo se retrasa, todo mundo se monta a las redes sociales y dice todo lo que te imagines malo. Pero ¿quién se toma el tiempo cuando de 10 vuelos a lo mejor se retrasa o no? Todos esos otros 9 vuelos, nadie se toma el tiempo de, oye, llegué a tiempo, abrieron a tiempo la puerta, me senté, fui súper cómoda, tenía Wi-Fi en el avión. Hay Wi-Fi en el avión, oye, o sea, qué locura. Uno que para mí antes era subirme al avión y desconectarme y hay que descansar. Ahorita no, ahorita te sirve el WhatsApp gratis en una aerolínea. O sea, Dios santo, ya no te puedes desconectar. Pero nadie se toma el tiempo, aprovechando que el WhatsApp es gratis en el avión, nadie se toma una selfie y dice, uy, me la estoy pasando genial en este avión. Y desafortunadamente mucha gente termina haciendo eso, de criticar, quejarse, es lo más sencillo del mundo. Y es lo más destructivo. Ojalá no exista, pero existe. ¿Cómo saliste? ¿Cómo salí de ese bloqueo? Bueno, sobre lo que decías hace un momento, tengo como una comparación más o menos que me hizo entender por qué es que uno se da cuenta más de los comentarios negativos que de los positivos, o afectan más. Es como cuando tú limpias un espacio que está todo pintado de blanco, y piso es blanco, las paredes son blancas, y te queda un punto negro. Es lo que más se ve, lo que más se nota. Es como cuando la mamá ve, tú de tres meras arreglando tu cuarto y la casa, y cuando llega ahí, hay un plato sucio, y uno, pero limpia todo. Hay 99 niños. Sí, es lo que más se ve, y desafortunadamente, como humanos, pues siempre tenemos ganas de agradar a los demás. Y cuando algo no les agrada, es como una insatisfacción muy grande. Cierto, somos muy, muy susceptibles, o buscamos muchísimo la aceptación. Ajá, es verdad. Eñoramos la aceptación, y eso, pues también nos pega bastante. Sí. ¿Cómo salí de mi bloqueo creativo? Justamente con eso que hablamos de esas ganas de agradar, o esa humanidad que tenemos todos. Empecé a tomar conciencia de eso, como, ¿para quién estoy haciendo lo que hago? Porque me he privado de dibujar, porque a ella no le gusta, a él no le gusta, o él me dijo que yo era muy mala. ¿Yo para qué voy a hacer esto? Entonces me di cuenta que lo estaba haciendo para agradar a otros, y no por, pues, para aprender, o por mí, o por pensar que tenía una salida profesional por ese lado. Entonces, justamente como esa revelación o esa toma de conciencia vino cuando me presenté a una beca, y me la gané. Y trabajé mucho por esa beca. Realmente no es como que uno diga, me gané una beca, y es como que te dan la lotería, un premio, sino que de verdad, hay detrás muchísimo trabajo, no es suerte. Entonces yo empecé a darme cuenta de que sí tenía como algo muy valioso, y era mi visión del mundo plasmada en imágenes. Porque nadie más hacía lo que yo hacía. O sea, hay muchas imágenes en el mundo, mucha gente creando, pero lo bonito es que yo puedo contar algo desde mi vista, desde mi punto de mi vida, de mi experiencia. ¿De qué año estamos hablando? De la beca. Sí. Estamos hablando del 2014. No hace mucho tiempo. Es hace poquito, sí. ¿Y cuándo empiezas a publicar en redes? ¿Cuál fue tu primera red? Mi primera red fue Facebook, que fue lo primero que abrí, pero no publicaba ahí mis trabajos. Cuando apareció Instagram, yo me abrí uno en el 2011, 2012, hace mucho tiempo, mi Instagram personal, y ahí ponía uno que otro dibujo, pero con esos filtros horribles, re malos. Y ponía también... Pero entonces no fue en Alina Ilustra. Alina Ilustra vino... Fue en otro. Alina Ilustra vino en el 2015. Ok. Y Alina Ilustra surgió porque yo en mi beca, pues me fui a estudiar a Barcelona, y en Barcelona hice un posgrado de ilustración, y en ese posgrado mis profesores recomendaban tener una cuenta profesional y una cuenta personal. O sea, que es muy feo que tú estés subiendo tus trabajos y de repente una foto de la tía comiendo ponqué. Entonces era como que no era coherente ni consecuente. Entonces si uno quería generar un público, una audiencia y mostrar el trabajo, lo más importante era ser consistente, como decía Fabiana ahorita, como ser consistente en lo que muestras. Entonces yo dije, claro, no, mi cuenta personal tiene algunos dibujos, pero más que todo tiene fotos como de viajes y pues ahí yo posando. Ok. Y en los cumpleaños. Entonces dije, no, tengo que ponerme seria. Y el nombre de Alina Ilustra surgió porque era pues algo temporal. Es una mezcla de Diana y Carolina, no es como gran, gran magia el nombre. Pero surgió porque mis amigas, me insistieron mucho mis amigas del posgrado, me inspiraban mucho y me impulsaban mucho a mostrar mi trabajo. Y yo llegué allá como muy temerosa, muy cargada, muy miedosa de mostrar lo que hacía. Y ellas, no, no, créalo, créalo. Entonces fueron ellas como presionándome hasta que ya lo creé y subí mis primeros proyectos. Y los primeros proyectos de hecho son imágenes semejantes a este. Sí, me pareció a esta que está acá. Que son personas. Son retratos. ¿Por qué empezaste con personas? En realidad fue un proyecto del posgrado. Uno de mis profesores es un ilustrador que es súper famoso, se llama Conrad Roset. ¿Puedo decir nombres acá? Sí, claro. Nombres, marcas, lo que sea. Ah, bueno. Es espacio libre. Sí. Nos estamos platicando. No te inhibas, no te cohibas. Listo. Mi profe Conrad Roset es un ilustrador súper famoso y hace ilustración con acuarela y hace también como retratos femeninos y filtra femenina y les llaman las musas. En ese momento él tenía como muchísimo trabajo haciendo lo mismo. De hecho tenía tanto trabajo que él decía como ya no quiero hacer más musas, quiero hacer otras cosas, pero me contratan para hacer esto. Y como él nos dio una clase de tendencias de ilustración, nos hizo mirar como que estaba en tendencia en ese momento, sobre todo en Barcelona que es como muy trendy, todo lo que sale de Barcelona como que se despliega el mundo. Y nos hizo hacer un ejercicio de crear una colección con algo de acuarela y como marcada con esa tendencia. Entonces yo decidí crear retratos de mujeres que yo veía y se me hacían como la cara de una ciudad. Entonces, por ejemplo, yo intenté retratar una mujer que fuera la cara de Barcelona. Entonces buscaba referencias y sacaba como una mezcla de varias caras y la dibujaba y le ponía pues esas manchas etéreas de acuarela y todo eso. Entonces fue un ejercicio de clase, pero fue algo que nunca había hecho antes. Entonces me gustó y decidí empezar mostrando ese proyecto. Ok, con razón. Y entonces, bueno, me salté tantito de la beca que sigue. ¿Después de la beca? Sí. Después de estudiar en Barcelona, regresar aquí y ver cómo podía trabajar en eso que había estudiado. Porque desafortunadamente aquí todavía la gente no sabe que existe esa carrera o no sabe que se paga. Y dice, ¡ay, tú dibujas muy bonito, enséñame! O, ¡dibújame! Y es como, bueno, pero págame. Y además es bien difícil ponerle una cantidad, ¿no? Sí. A un dibujo, a una ilustración. Pero has tenido, platícanos de esos proyectos, que has tenido proyectos súper interesantes con editoriales, que has tenido proyectos súper interesantes. Por ahí hay unas ilustraciones tuyas en unos zapatos también que me encontré por ahí. Y en una maleta. Como una vez que llegaste de vuelta a Colombia, ¿qué pensaste? Pensaste en trabajo, pensaste en ahora qué voy a hacer con esto, cómo sigo trabajando con esto que me apasiona. ¿Cómo fue ese proceso? Uf, pues eso todavía lo estoy resolviendo. Pero lo más chévere fue que cuando yo regresé, me di cuenta de que había gente mirando desde acá lo que yo estaba haciendo allá. Entonces, cuando regresé, la primera oportunidad que me salió para ilustrar fue en la revista Bacánica, porque ellos vieron mi trabajo y, de hecho, cuando yo estaba aquí frustrada en mi crisis, yo soñaba con ilustrar para Bacánica algún día. Y, de hecho, era una revista impresa en ese entonces. Y mis amigos ilustraban para Bacánica, entonces yo era como, algún día quiero que me llamen. Entonces, apenas regresé, esa fue como la primera llamada. Como, oye, queremos que hagas unas ilustraciones de un artículo. Ellos te llaman a ti. Sí, sí, ellos, a mí. Si no, yo no busqué pesebre. Y eso es lo que me fue. Acabas de decir algo súper interesante. Muchas personas dicen, oye, es que no, es que yo quiero trabajar en tal lugar, quiero hacer tal cosa. Ok, ¿qué has hecho al respecto? Ajá. ¿Los has contactado? No. Pues está bien difícil. Sí. Y luego están, no, es que los contacté una vez, no me contestaron. Pues contactarlos cien veces más. Sí, hay que ser intensos. Y hay que ser intensos. Y ahorita las redes te los permiten. Muchas personas, tú no me dejarás mentir, pero muchas personas, por ejemplo, en redes como Instagram, están personalmente poniéndole atención a su Instagram. Gran parte de las personas que tienen 8 o 10 millones de seguidores son ellos los que están contestando cuando contestan. Pero tienen tanta gente que, pues a veces, pasas desapercibido. Pero consistencia o constancia. Es cierto. ¿Y qué pasó con Bacánica? Ah, bueno, con Bacánica surgieron el trabajo de hacer unas ilustraciones. Y lo curioso es que ese trabajo que a ellos les llamó la atención fue justamente ese de las mujeres, de los retratos. Y ese trabajo para mí fue muy difícil hacerlo porque yo no hago cosas muy realistas, muy de la realidad. Y, pues, fue un reto para mí porque era acoplarme con más estilo y tratar de hacerlo. Pero me di cuenta también que era muy parecido a lo que hacía mi profesor porque era una tarea específica. Y pensé como, bueno, voy a proponerles algo similar, pero con mi línea gráfica. Entonces, también fue un proceso de autodescubrimiento porque yo decía, bueno, no puedo hacer lo mismo que mi profe me enseñó porque, pues, es lo de él. Y no quiero que me reconozca por algo que no se me da naturalmente porque cada vez que me llegue un trabajo, pues, voy a sufrir por encontrar la forma de hacerlo y que parezca que lo hice yo. Y es en donde entra el valor también de lo auténtico de ser honesto con uno mismo y presentarse como es uno porque es más fácil crear el contenido. Claro. Y porque es más fácil tener una conexión porque la gente lo siente, ¿no? Sí, eso es muy cierto. ¿Cómo empiezas a trabajar con editoriales? ¿Cómo empiezo a trabajar con editoriales? Y, bueno, lo más importante, lo que a mí más me sirvió fue publicar mi trabajo en internet. Y empecé publicando proyectos personales. O sea, no eran encargos para empresas grandes ni nada, sino, por ejemplo, ejercicios de clase, ¿qué hacía? Hice un libro para niños que era una entrega de clase. Entonces, lo publicaba en una plataforma que se llamaba Issue o algo así. No sé si conociste alguna vez. No, me tocó. Tenía como un efecto de pasar páginas. Entonces, a mí me parecía muy bonito porque podía poner el libro y que se viera como la ilusión de pasar la página y la experiencia. Entonces, ahí empecé a poner mis libritos, que eran ejercicios personales. Y gracias a ese portafolio, que eran dos libros puestos en internet, una persona que era un editor de Guatemala, era un colombiano que editaba para una editorial guatemalteca que se llama Piedra Santa. Él me dijo, mira, estamos buscando una ilustradora o un ilustrador para hacer un libro que ya está escrito por este señor y queremos que salga en tal mes. Y yo, bueno, sí, yo lo hago. Y fue así, pues, como que gracias a Dios, el ser como consistente publicando cosas me ha traído esas oportunidades. Porque si yo me guardara todos mis dibujos en una carpeta y nunca los mostrara, pues eso no iba a pasar nunca. Entonces, yo no he tenido que golpear muchas puertas. ¿Afortunada? Bueno, afortunadamente, pero sí me ha, me ha, o sea, he tenido que trabajar mucho para exponerlo y así que más personas me conozcan. Y decirle a todo el que conozco, como, soy ilustradora, soy ilustradora. Y que digan, ¿qué es eso? Y en algún momento escuchan, oye, ¿conoces algún ilustrador? Estoy buscando. Entonces ya dicen, ay, yo conozco una. No sé qué hace, pero es ilustradora. Y has sacado, o sea, has tenido trabajos tuyos en editoriales de libros para niños también, ¿no? Sí, sí, ese también es un sueño, es un sueño todavía que tengo, porque mi sueño es hacer uno de mi autoría, que no lo he hecho todavía, espero hacerlo pronto. Pero salió un libro que publicó la editorial Pearson en el 2016, y es un libro que hice con un amigo en el 2012. O sea, lo hicimos, además fue un proyecto que decidimos hacer para ayudar a una amiga que estaba en Polonia, una polaca, que tenía un festival de diseño para niños, y me dijo, hola Carolina, es que me gustan tus dibujos, y quiero saber si tienes algún libro que hable sobre el sonido. Y yo, no, pero se le hace. Hay una ilustración que tienes de una nave espacial. ¿De una nave espacial? Ajá, ok. ¿Cuál es la historia de esa en particular? Sí. ¿Cuál es la historia de esa en particular? A mí me llamó mucho la atención, me encantó. Pues, a mí me gustan mucho las versiones pequeñas de cosas que funcionan, como el mundo en miniatura, me pareció demasiado curioso. Y empecé a trabajar en dibujos así de este tamaño, chiquititos, así. Como tamaño tarjeta. ¿Como tu autorretrato? Sí. ¿Esto la tienes en tu, la tienes en, es parte de tu perfil, ¿no? Sí, sí, es como mi foto de perfil. Y entonces las mostramos acá. Pues, como me gustan mucho las miniaturas, se me hizo curioso como intentar plasmar un pedacito de universo, que es esa inmensidad tan grande, en un espacio tan pequeñito. Entonces, la historia de la nave espacial era eso, como esa contradicción, ¿no? Como la inmensidad, pues, tan algo miniatura. Eso es. Y, en general, tus trabajos, todos tus trabajos, ¿con qué tipo de materiales trabajas? ¿Con qué tipo de materiales te gusta trabajar? Práctimas un poco de eso. Casi siempre elijo la técnica de acuerdo al proyecto que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, si tú eres una editorial y me contactas y me dices, ¿tienes un mes para hacer este libro? Digo, ok, tengo que hacerlo muy rápido y ustedes me van a hacer correcciones. Debo hacerlo en mi iPad o en el computador, en Photoshop, porque me debo permitir yo misma también hacer los cambios rápido. Si lo hago en acuarela, me implica volver a hacer todo de cero. Entonces, depende del proyecto. Pero lo que más trabajo es en digital y ahora en acuarela. Pero antes hacía todo en digital, todo, todo, todo. ¿Estos tres son de acuarela? Estos tres son de acuarela. Espectaculares. Vean esto. Pero bueno. De hecho, tú estuviste haciendo un tema de freelance, ¿no? Y cuando estuviste en freelance, ¿estabas utilizando alguna plataforma en particular? O sea, no. Yo trabajo freelance independiente. Desde hace, ya voy a cumplir tres años de trabajar freelance. En el 2016, pues tuve que dejar mi trabajo porque no me renovaron más el contrato, porque me dijeron, si ya no se acabó el dinero, adiós. Y yo, bueno. Ok. Eso pasa. Por eso acá yo trabajaba por prestación de servicios, que es esa forma de contratación, que es que te pagan por proyectos, pero igual tienes que ir todos los días y cumplir un horario. Bueno, esos son temas de acá, de la contratación. Son temas de recibir ingresos, pero... Sí. Y, pues, dime. ¿Y qué es lo que estás haciendo en Freepik? Ah, bueno. Ahora estoy trabajando para una plataforma que se llama Freepik, que es española. Ah, ya. Y ellos crean contenido de imágenes, tanto fotografía o ilustración. ¿Como Shutterstock? Como Shutterstock, sí. Ah, ya. Entonces, ese contenido es de descarga. A veces es gratuita, a veces es de pago. Y tú la puedes utilizar para complementar tus diseños. Entonces, yo trabajo haciendo ilustraciones para esa plataforma. Entonces, todo lo que yo hago no tiene mi firma, porque yo no soy colaboradora, sino diseñadora de ellos. Entonces, todo lo que yo subo queda a nombre de Freepik, y es de uso libre. Pero, pues, la idea es que la gente no lo comercialice, sino que lo utilice para complementar algo en sus diseños. Que, por cierto, aquí, este es tu firma y está bien chiquitita. Debería de serla muchísimo más grande. Bueno. Porque nada más, miran, en estos tres nada más está aquí. Y debería de ser mucho más grande, porque deberías de escuchar la experiencia del ánico anterior para que veas un poquito de marca personal. Listo. Pero sí. Súper. O sea, este está bien chiquitita. Debería de ser así como que. Sí, pero más grande. Mucho más grande. Más poderosa. Imponente. Un placer haberte tenido acá, haber platicado contigo, haber compartido las experiencias tuyas, justamente con la audiencia de Experiencias Lanix. Y uno de los requisitos de todos los invitados es que nos dejen su autógrafo y su mensaje en uno de esos. Así que, adelante. Gracias. Este naranja Lanix. ¿Naranja Lanix? Sí. Este naranja de la bendiga de la bendiga. Entonces, bueno, gracias por invitarme. No, pues gracias. Y por permitirme contar mi historia también. Y ahorita vas a tener que hacer una parte más difícil de esto, que es la parte de las invitaciones. Para que nos vean y todo eso. Y las historias que no sé qué tanto más. ¿Verdad, director? Así es. Directo. Bueno, mi mensaje es, gracias por compartir historias inspiradoras y permitirme compartir la mía. Y ya. Ah, está bien. ¿Listo? Yo lo pego. Sí, sí, tú, 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 tú. Lo voy a poner por aquí. ¿Dónde estaba? Pues acompáñanos para el siguiente capítulo de Experiencias Lanix. Historias Inspiradoras. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. YouTube, Periscope, Twitter, LinkedIn, Instagram. Próximamente TikTok y YouTube. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo. Tus redes. ¿Cómo vale? ¿En dónde te ven? Vale. Muchas gracias por invitarme. Me emociona mucho. Mis redes me pueden encontrar como Alina Ilustra en Facebook y en Instagram. Y espero que próximamente YouTube. Vamos a ver cómo me va. Y ya, eso es todo por ahora. De nuevo, mil gracias. Un gusto tenerte. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No, gracias a ti.